Si la disco se quiere romper, mami yo te robo, oh, oh, no pasa nada, el novio es un bobo, oh, oh, que lo va a hacer. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero vueltas hasta el cuaje, no trajo nada, me voy a buscar, si la disco se quiere romper, mami yo te robo, oh, oh, no pasa nada, el novio es un bobo, oh, oh, que lo va a hacer. Si la pillo por la calle dice, si la pillo por la dipo dice, si la pillo por el área dice.